Flor de la V le cortó el rostro a Vicky Cipollitaquis cuando le hizo una pregunta incómoda . Florencia de la V fue una de las actrices que se proclamó a favor de la ley de despenalización del aborto, que este miércoles recibió media sanción en el Congreso, y ahora será tratado en el Senado. . La conductora de Flor de tarde, fue una de las flamantes invitadas de Myrta Ligrán, y por supuesto se refirió a la histórica sesión de diputados que finalmente logró aprobar la media sanción con una diferencia muy ajustada de votos. . . Una vez más, Flor alzó su voz para dar su opinión sobre el tema, y aseguró que la siente una lucha personal, volviendo a referirse a la muerte de su madre, quien habría muerto como consecuencia de un aborto clandestino, según reveló la panelista de LAM. . Entonces, Vicky Cipollitaquis que estaba también en la mesaza de Myrta, le hizo una consulta, al escuchar su testimonio personal con respecto al tema. . Flor te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sabes por qué tu mamá abortó? Indagó Vicky. . . El interrogante de la griega generó un ambiente de tensión en el programa e incomodó a Flor de la B, quien respondió rápidamente, sí, pero no lo voy a contar. . Ah, está bien, cerró la vedette. . . En medio de un cruce de opiniones entre todos los presentes, Cipollitaquis, que reapareció en la televisión luego de anunciar su embarazo, se sintió sensibilizada por el debate. . Me re cuesta escuchar esa palabra por el bebé que llevo en la panza. . . Sé que hay gente que pasa por cosas traumáticas y le deseo lo mejor. . . . Pero la verdad es que hablar tan liberal de aborto y más teniendo un bebé en la panza, no quiero que nadie sufra ni muera, reconoció. . . . . . ¡Gracias!